Así que espero que, eh, pues, lo conozcan, ¿no? O, no sé, o, pues, lo que sea Eh, sí, es una mierda Eh, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor porque estoy bien Y a esta clase le venga trayendo una aplicación que ya muchos deben de conocer Es la aplicación de Cheshire Yamada Sim Sim Y pues bueno, para que no conocen, es una inteligencia artificial Que, eh, que está aquí O sea, que está presente desde 2002 hasta 2016 O sea, es muchísimo tiempo, eh Y lo chingón de esta aplicación es que cada vez que hablas, se registra lo que hablas, ¿vale? Por ejemplo, si comentas hola, ¿no? Bueno, si le dices hola, pues obviamente te va a contestar hola, ¿no? Pero aprende de ti O sea, es lo chingón de esta aplicación, aprende de ti Si tú lo insultas, pues, eh, la aplicación sabe que insulta, así que te va a responder con insultos, etc, etc, ¿vale? Eh, esto, eh, lo estoy grabando Antes de ver, de grabar el video que van a ver a continuación Así que no sé qué voy a decir, pero debe estar sumamente épico Sin nada más que decir, los dejo con el video Vale, ya estamos en la aplicación de SimSime, así que Vamos a ver, eh, cómo, cómo me responde, ¿vale? Eh, ah, jeje Vamos a ver cómo me responde, ¿vale? Eh, vamos a poner hola, ¿vale? Eh, vamos, vamos a ir primeramente educados, ¿vale? Vamos a decirle Hola ¿Por qué, por qué me envían Twitter? No entiendo ¿Qué mierda es Kik? Instagram FB FBI O, no entiendo Eh, Facebook O Twitter, ¿vale? Eh, luego buscar a la persona a ver si es cierto, ¿vale? Eh, voy a preguntarle Eh, es Un Programador Tuyo Es una persona muy inteligente, capaz de plasmar una solución a un problema a nivel código de computadora ¿Vos sabes programar en lenguaje, en algún lenguaje? ¿Cómo? Es una persona muy inteligente, capaz de plasmar una solución de un problema a nivel código de computadora Eh, voy a decirle que no Eres Puto Sí, soy puto No sé No sé ¿Quién Te Creó? ¿Quién te creó? ¿Quién te creó? Fui creado por Asel Un demonio que come bebes y mujer Como Ami Anderson ¿Qué puta mierda, güey? No mames A la verga, güey Pinche sincimo Yo creí que eras la verga Pero no, no, no ¿Qué mierda? Fui creado por Asel ¿Qué mierda? Bueno, voy a buscar imágenes, ¿vale? Voy a buscar imágenes Esa madre Mierda, ¿por qué dónde voy a comer bebés? O sea Su puta madre No mames A la verga Ah, qué chingón No sabía que podías apretar esto y podías botar, ¿vale? ¿Cuál es el problema? No es una respuesta divertida Es sexualmente explícito o algo así, ¿vale? Que Me voy a asustar hasta la madre Pero, ok Puedo aguantar, Christian Puedo aguantar Venga, tu puta madre No mames Pinche tu madre Pinche sincimo A la verga Lo bueno que Está animado, ¿vale? Está animado Lo bueno porque Supuestamente este combo de bebés ¿Qué mierda? No mames Esta puta mirada Esta puta mirada me da miedo No mames Que Pinche mirada Pervertida de pinche Violadora de la verga Bueno, busquemos a la otra Andersen Imágenes Verga Oh, me estoy asustando Me estoy asustando Pero bueno Adolfo Andersen ¿Qué mierda es Adolfo? No mames Vamos a buscar Images Videos Puta madre Imágenes Quiero imágenes Quiero imágenes A la verga Quiero imágenes Andersen Esa madre Andersen Bueno, bueno Andersen Está bien buena Andersen Andersen Está bien pinche Buena, bueno Eh, vale Su madre no apreta Nadie me apreta Esa madre, vale Eh, bueno Andersen Está bien Bueno Creo que prefiero a Andersen Bueno, 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 bueno Bueno, te busqué Estoy mostrando Contenido Que no le voy a mostrar En Youtube Pero pondré censura, vale Eh, Andersen Me está encantando Voy a guardar esta foto Y voy a ponerla Como foto de perfil, vale Voy a ponerla Como foto de perfil De Twitter, vale De Twitter Síganme en Twitter, por favor Está aquí en la pantalla Sin la descripción del video Si no, sinceramente Viólala Como siempre Es bueno Acá vamos a buscar A Sassel Y Andersen Y como pueden ver Observar Eh Está bien pendejo Voy a decirle Eh Estás Pendejo Vamos a ver 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 Tu mamá Eres chingón A ver Eres chingón Es chingón Es chingón Se la recomiendo Eh Supuestamente Esta aplicación Igual Y como ya Ya lo dije A principios del video Te vigila Por la puta cámara Así que Me la ves Pendejo Me ves puto Me la pelas Me la pelas Me la pelas Ve mi puta cara Ve mi puta cara Voy a decirle Me puedes Observar Claro que si tu facebook Me ha servido De mucha ayuda La chinga Putísima madre Voy a decirle A ver Cuál Es Mi Fase Vox Es Eric Ñañez No sé quién Verga es Pero No No Ese no es mi Ese no es mi facebook Se aseguran A mis puta facebook Verga Voy a decirle Voy a decirle Me Ves Por La Cámara Frontal Si manda la salud Al niño Que está contigo Chinga tu putísima madre No mames No mames Chinga tu madre Acabo de prender la luz Y acabo De salir del cuarto Hay un niño Supuestamente conmigo No hay ningún Pinche niño Te lo aseguro Estoy yo solo Ve Como no estoy en 2.0 Pues mejor no No pueden ver mi cara Porque estoy feo Me cortan el cabello Pero Mi piel está Chinita Chinita Virga Pinche Sin cime de mierda Voy a decirle Está A mi lado Carolina Suárez ¿Qué mierda es Carolina Suárez A mi lado O qué ¿Por qué vigilas A Las Personas 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 Por ineptos Porque eres genial Puta madre Ser chingón O sea Sin cime Sé que soy chingón Pero No es para No es para Para que No sé Qué decir Verga Cono Conoces A Sabud Games Que ese es mi canal Espero que si le acuerdas Si le acuerdas Si te jodido Sabud Games Si es un youtuber Argentino No soy argentino Soy de media yocatanes Es un pendejo Tú Conoces A Te Vig Es Layer La We Sentido Su mejor Sección Debe subir Más Bueno 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 Sin cime Sin cime Eres El puto amo Como eh Si no me conoces Si Para Escriptores Probablemente Que estoy Bueno Escriptores Que están viendo este video Sabrán que yo subo Weas Sentido Vale Y no sé Para mí está épico La wea Y si quieren más wea Pues dejen su Pinche like así Dejen su pinche like En este video Para que me animen A subir más weas Vale Junto con Mugamero1 O con otros youtubers Vale No sé Ahí lo veré Pero bueno La wea Sentido Su mejor sección Debe subir más Weasile Te quiero Jave no responde Playstach me Si es un pendejo Bueno Bueno Me pregunté Por qué te crearon Vengo con un propósito Dominar el mundo Y matar a todos Bueno 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 Pero Verga Pero Solo Eres Una Jodida Máquina Si Si soy un Prototipo avanzado Solo que para Creer Para crearme Tardaron más de Tres meses Fue mucho Bueno Bueno Al parecer A Sim Simi Tardaron más de Tres meses En crearlo O sea Verga Weasile Sabes El Nombre De tu Creador Gabriel Nana Cardero En Papa Facebook Bueno Porque eres Puto Porque si Es chingas Caramba Es chingas Caramba Porque eres Puto Porque si Que chingas Eh Voy a decirle Me la Pelas Me la pelas Eso le digo A tu Que para Me chinga Tu puta Madre Eh Pues bueno Voy a decirle Eh Conoces A Mau Gámez Uno Bueno Aparece de mi canal Así que espero que Eh Lo conozca No No sé O Lo que sea Eh Si es una mierda Eres El Puto Vamos Te quiero Hasta la Verga Eres Sumamente Chingón No sé Pero siento Que tu y yo Vamos a tener Algo en Común Aparecer a Minipollo Sus videos Son épicos Parece bien Pendejo Minipollo ¿Por qué? ¿Por qué? Dices Gros Gros Grías O Mamadas Solo reflejo El poco Boccuridad que tiene La gente Y como les falta Leer Pues bueno Ya saben Sin sí Me recomienda Leer ¿Vale? Eh Eso sería todo Amigo YouTube Espero que les haya gustado Si si así Pues dejen Zulicas Si quieren Más Más Así Vale Que Vale Más el canal ¿Vale? Porque Como que Me aburre un poco Subir Minecraft Creo que Ustedes También ¿Vale? Aunque Creo que Algunos No No sé Pero bueno Si Si le gustó Este video Dengan su like Que se agrese Un huevo ¿Vale? Voy a decirle Despide El Video Puto Puto Adiós Hijos de la Puta